Desde que conocí tu amor Desde que conocí tu amor Siento alegría en mi corazón Para ti será mi adoración Hasta que se me canse la voz Para mi Dios, para mi Dios Hasta que se me canse la voz Para mi Dios, para mi Dios Y es que contigo me siento bien 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 Ye 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 Yo si contigo me siento bien En mi vida llegaste, fruto el motivo en la luz Gracias a Jesús porque yo era un desastre Y tú me abrazaste En el momento que solo yo estaba Sofrente y por dentro lloraba De mí te acoyaste y viniste Cambiaste mi vida, lo hiciste Y yo quiero que el mundo lo sepa La sal de este mundo es la tierra Proviene del cielo y en Cristo Mi vida está completa Y muchos no entendieron por qué me fui contigo Sin mirar atrás, seré todo en el olvido Claro, no fue fácil, pero en Cristo encontré Aquel que restauró mi vida y me levanté, yeah Con todas las cadenas que traban mi vida Me encontré en sus brazos, yo no estoy cautiva Sigo paso a paso, yo no estoy perdida Él es la verdad, el camino y la vida Si yo lo hice, tú lo puedes hacer también Entiende que con Dios me siento bien Si lo hizo conmigo, contigo también Entiende que con Él te va a sentir bien Con Dios me siento bien Y es que contigo 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 me siento bien Nada puede pasar si solo contigo yo quiero estar Y todo el tiempo me pregunto qué fue lo que pasó El rumbo en mi vida cambió, cuando era mi vida llegó Y ahora estoy aquí vivo por ti, gracias te doy por existir La vida tú me cambiaste, el mundo tú me libraste, limpiaste Por eso es que yo vivo agradecido, sin ti mi vida no tenía sentido Por eso es que te canto y te digo Y es que contigo me siento bien Y es que contigo me siento bien Y es que contigo me siento bien Luisito, el profeta El profeta Genie, GSC Los que no miramos atrás Y Puerto Rico El de la química 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 El de la química